La Bratz de Karol G ya es una realidad. ¿La qué? ¿La qué? El tipo de muñeca que es Bratz. Ustedes saben que hay diferentes tipos de muñecas. Yo conozco es... Salabar, B, por ejemplo. No, no, no. Eso es otro. También salen unas muñecas, pero lindas. Eso es otra muñecas. Esta es la famosísima Bratz. Resulta que ya es una realidad y ustedes la van a poder tener en su casa después del 3 de diciembre. Hay preventa. Ustedes pueden adquirir esta muñeca, que además de eso, pues, solo va a poder tener una por cabeza. Una por persona. Una por cabezota. Sí, pues así como decimos en la calle con C, por cabeza. Usted no puede comprar dos muñecas para ser una edición limitada. Sí, sí. Entonces solamente puede comprar una de estas muñecas. O sea que yo que quiero comprarme seis muñecas de Karol G. No puedes. ¿No puedo? No puedes. Se me tiraron el parche. Lo lamento. Se me cagaron diciembre sin la muñeca de Karol G. Porque hay mucha gente que compra varias, pero como son muñecas de colección y con ediciones limitadas, hay gente que decide empezar a comprar varias para después poderlas vender. No digas. Ahora, están aproximadamente, ¿en cuánto está el euro hoy? Aproximadamente por ahí en 4.000. No, por ahí en 4.700. Vea, está en este momento disponible. 4.627. ¿En cuánto? 4.627, vea. ¿Están seguros? Yo no confío en los datos que damos nosotros acá. No, yo sí estoy seguro porque tengo una tía que está en España y legitima, mándenme el dato. Un poco más de 300.000 pesos vale la muñeca Rats de Karol G. ¿Y cuál es el rango para tener esa muñeca? De más 14 a más 57. No sé. Desde donde le dé la gana. ¡Vino, vino! ¡Vino, vino! ¡Cierren esto nomás! Ya no hagamos más programa. Vamos con música. Le voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? La muñeca no viene sola. Ah, ¿no? No viene sola la muñeca. Con el carro de Faith, el micrófono de Faith. Viene con el look que usó Karol G en la entrega de los premios Grammy del 2023, que fue en Sevilla donde recibió premiación por su álbum Mañana Será Bonito, donde estaba plateado, ya estaba vestida como de plateado. Estaba hermosa y tiene ese mismo look. Además de eso, tiene los tatuajes, le vi en un brazo. Este tatuaje en forma de corazón, que es como si fuera... ¿Espinadito? Sí, como si fuera... ¿Cómo se dice eso? ¿Corecen espinado? Alambre de púas. Ah, ¿sí? Sí, que es como un corazoncito. Viene con una pinta urbana, viene con la pinta elegante con la que estuvo en la premiación. También iba a venir al lado de la muñeca de Shakira, pero Shakira no la invitó a la casa. Uy, no. ¿Cómo se ha sido eso, ya? Viene con cartera, tacones platados. Y esto fue lo que escribió Karol G cuando hizo el anuncio oficial. Puso, la bichota Bratz es una realidad y se convierte, ojo, en la primera colaboración original de Bratz con un artista musical en toda su historia. Viene también con un look de merch oficial disponible a partir del 3 de diciembre para que las niñas, si están antojadas, arranquen a hacer la carta al niño Dios. No, y la muñeca es económica. ¿300 mil? ¿300 lucas? No, le meto 300 muñeco. De pronto inflable, sí, pero... Lo que sí es costoso es que viene con una casita, pero es una casa en Provenza y el arriendo es como 7 millones de dólares.